¿Se ha puesto a pensar en lo que usted está haciendo cuando usted no porta una placa, mi jefe? No, es un delito, es un delito, es un delito, usurpación de funciones es un delito. Mira, marca 900... Vivimos en un país en donde los que tienen que hacer valer los reglamentos y las leyes son los primeros que la infringen. El colmo, bueno, esto es una incongruencia literal. En este caso, elementos de tránsito de Chimalhuacán abordaron a un motociclista y le terminaron por quitar la placa de la unidad de la motocicleta para obligarlo a pagar una multa. Pero la cuestión del asunto y la incongruencia, como les menciono, es que la motopatrulla de los elementos no portaba placas de circulación. En pocas palabras, para resumirlo, los reglamentos solamente aplican para el civil común y corriente. El mundo, el mundo completamente de cabeza. Aquí la patria y la unidad revisando una moto cuando ellos no tienen ni portan una placa. ¿Qué pasó, oficial? Oficial, buenas noches. ¿Por qué le está retirando la placa, mi jefe? Porque no trae... Trabajo quinta, tiene cuatro, cuatro, cinco y cinco. Y en la empresa en la motocicleta. Oficial de tránsito. Sí, sí, está bien. ¿Su nombre, mi jefe? Oficial Cortés, número de placa 0183. ¿Se ha puesto a pensar en lo que usted está haciendo cuando usted no porta una placa, mi jefe? No, es un delito. Es un delito, mi jefe. Es un delito. Usurpación de funciones es un delito. Mira, Marca 911, ellos tienen una célula de asuntos internos. Por favor, Marca, porque ellos tienen que poner el ejemplo. En primera, ellos tienen que poner el ejemplo. Mira su unidad. Te pidieron dinero. Mira, ¿quién te pidió dinero? Señálame, ¿quién te pidió dinero? ¿Quién de los dos te pidió dinero? Aquí señálamelo. Yo te voy a llevar al Ministerio Público para que levantes la denuncia. Pero señálame, ¿quién fue el que te pidió dinero? Oficial, ¿por qué le pidió dinero? Yo para la deuda. Oficial, llévesela. Solo vengo a comprar. Digo, aquí está mi única salud. Mira, ahorita te voy a pasar el video. Pero necesito que marquen al 911 para que nos manden una unidad. Claro, que sí, caballero. ¿Usted ya se convierte en testigo? Sí, soy un testigo. Yo sí puedo ir. Sí, yo avanzo. Sin problema, sin problema. Estamos para servir, no para servirnos del pueblo. Ustedes lo saben. Marcame al 911, ¿no? ¿Tienes otro número? La moto es con el de mi mamá. Y sin problema, puedes grabar, oficial. No tenemos miedo, la verdad. No, nadie. Soy un servidor, soy un ciudadano. Soy un ciudadano. Y estoy ayudando aquí a la ciudadanía. Mira. Tienes que poner el ejemplo. Bueno, bueno. O sea, ¿qué es la culpa de la comandancia o es tuya? Pero ¿quién la trae? ¿Quién trae esa unidad? ¿Quién trae la unidad? ¿Quién trae la unidad? ¿Quién trae la unidad aquí? O sea, ¿quién trae la unidad? No, ¿tú quién trae la unidad? No, no, no. Piénsala tú. Piénsala tú, porque tú estás trabajando para un gobierno. Para la ciudadanía. No se preocupe. Regáleme su nombre, oficial. Ya se lo dimos. Identifíquese. El artículo 40 dice que te tienes que identificar. Identifícate nada más. Sí, de hecho. Bueno, bueno. 911. Tienes que portar tu nombre como oficial. Y tu nombre. Y tu nombre. Y tu nombre. Por eso estamos como estamos, oficial. Ahí está, era. Queda grabado. Te lo voy a mandar al pay. Te lo voy a mandar ahí para que veas. Sin placas. Es un superación de funciones. Sí. Sí. Tienes que portárselas. Lo haiano. Sí. 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 Sí.